¿Qué es y de dónde proviene el petróleo? La historia del petróleo comienza hace más de 200 millones de años, cuando la mayor parte del planeta Tierra todavía estaba cubierta de agua. Los procesos geológicos y la lenta acción bacteriana sobre la materia orgánica acumulada en el fondo del mar dieron lugar a esta mezcla de hidrocarburos. En la que se ha basado el desarrollo de la sociedad occidental actual, la naturaleza del petróleo y su origen. El petróleo es un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, y que está constituido por diferentes hidrocarburos, es decir, por compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables. No se han encontrado nunca dos yacimientos petrolíferos que tengan exactamente la misma composición, ya que, junto con hidrocarburos, hay a menudo otros compuestos oxigenados, nitrogenados y otros compuestos orgánicos con elementos como el azufre, el níquel o el vanadio. El oro negro, como metafóricamente se denomina el petróleo, tiene su origen en la descomposición de los minúsculos organismos acuáticos que vivía en los antiguos mares de la Tierra hace millones de años, cuando todavía los humanos no habíamos aparecido. En aquel momento, la superficie del planeta no tenía las mismas características que la actual. Pangea es el nombre con el que se conoce la única gran placa terrestre que existía, en la que estaban reunidos todos los continentes. Cuando estos microorganismos animales y vegetales morían y caían en el fondo de las grandes masas de agua, sucesivas capaces de sedimentos inorgánicos, arenas y arcillas, se depositaban encima, enterrándolos cada vez más profundamente. La elevada presión de las capas de la Tierra, las altas temperaturas y la acción de bacterias con ausencia de oxígeno, es decir, en un medio anaeróbico, fue transformando lentamente los restos orgánicos en los que hoy conocemos como petróleo crudo. El proceso de la descomposición de la materia orgánica y la formación del petróleo tarda entre 10 y 100 millones de años. Una propiedad característica del petróleo es la misibilidad de todas sus fracciones, por lo cual forma una fase orgánica continua. En cambio, los hidrocarburos son poco misibles en agua, y como son más ligeros, forman siempre una capa sobre su superficie. El petróleo no forma grandes lagos subterráneos, sino que llenan los poros y los agujeros de las rocas de origen sedimentario, como sucede con el agua en los acuíferos o en una esponja. Su naturaleza líquida hace que tenga tendencia a emigrar vertical u horizontalmente, aprovechando la permeabilidad de las capas rocosas que se encuentran a su paso. Cuando eso sucede, el petróleo avanza hasta llegar a la superficie. Los productos ligeros que los componen se evaporan y el resto se oxida, dando lugar a asfaltos, o forma un yacimiento cuando queda atrapado en una capa impermeable que no puede atravesar. Esta gran movilidad hace que, a menudo, sea difícil llegar a saber cuál ha sido el lugar donde se ha formado el petróleo, ya que lo podemos encontrar en todos los estratos geológicos. Los más frecuentes corresponde al cenozoico, 65,01 millones de años, seguidos de los del paleozoico, 590,248 millones de años, el mesozoico, el mesozoico, 248, y 65 millones, y el preconiano, hace más de 500 millones de años. Si bien, todos se han originado durante el transcurso de una larga historia evolutiva, en que han actuado factores petrográficos, sedimentológicos, estructurales, paleontológicos, etc. Historia del petróleo El petróleo es conocido desde la antigüedad. Según la Biblia, Noé impermeabilizó su arca con betún, un derivado del petróleo. La historia explica que también los pueblos de Mesopotamia, hacían comercio con los asfaltos, las nafta y los betunes. Al sur del actual Irán, ya habían unos pozos de petróleo, hace unos 500 antes de Cristo, y los chinos buscaban petróleo bajo tierra, utilizando cañas de bambú, y tubos de bronce, y lo utilizaban para usos domésticos, y de alumbrado. Los fenicios comerciaban con petróleo, que obtenían en las orillas del mar Caspio. Los griegos destruían las flotas enemigas, derramando petróleo al mar, y prendiéndole fuego. El aceite de piedra también se utilizó en la época preindustrial, con finalidades terapéuticas, para embalsamiento de los muertos, y también como remedio natural contra las contusiones, las quemaduras o los reumatismos. El primer pozo de petróleo moderno lo perforó en 1859, Edwin Drake, en Pensilvania. En los Estados Unidos, Edwin Drake hizo un sondeo en el valle de Oil Creek, para la empresa Seneca Oil, y después de meses de esfuerzo, el petróleo brotó espontáneamente de un pozo de 21 metros de profundidad. Este descubrimiento estimuló la actividad de la perforación de pozos, la fiebre del petróleo, llegando a una producción de 25.000 toneladas un año más tarde. Acababa de nacer una de las industrias más poderosas del planeta, la petrolera, y comenzaba a recular la que había sido la fuente de energía más importante, la del carbón. Este aceite mineral comenzó a entrar en un juego como recurso energético hacia finales del siglo XIX, época en que era utilizado para la iluminación en la forma de queroseno, un producto intermedio entre las naftas y el gasolio, que quemaba en quinques y otros tipos de lámparas, razón por la cual se llamaba también petróleo de quemar. El bajo precio del petróleo, consecuencia de la gran cantidad disponible, estimuló el consumo de queroseno, en el alumbrado y en las cocinas, y la calefacción. El gran cambio histórico se produjo cuando aparecieron los motores de explosión, Daimler 1887, y de combustión diésel 1897, los cuales permitieron el desarrollo espectacular de nuevos sistemas de transporte por tierra y aire, y la sustitución de los combustibles tradicionales por derivados del petróleo, tanto en el transporte marítimo como el terrestre, ferrocarril, así como la industria, acababa de nacer una de las industrias más importantes del siglo XX, la automoción. Paralelamente a la utilización de los derivados del petróleo como fuente de energía, el aprovechamiento de los centenares de hidrocarburos presente en este aceite mineral, abrió otra vía industrial, la petroquímica, que inició la síntesis y producción de una gran cantidad de sustancias a partir de la manipulación de los componentes del petróleo, y puso en el mercado muchos productos químicos desconocidos, plásticos, compuestos, de uso farmacéutico, etc. etc.